de la mano del creador de sex and the city de arren start el nuevo lanzamiento de netflix nos cuenta la historia de una chica estadounidense que por azar es del destino se muda a parís para trabajar en una agencia de marketing sin conocer a nadie y sin hablar francés emily cooper encarnada por lily collins se enfrenta a nuevos desafíos aventuras y romances mientras descubre qué tan lejos puede llegar su vida laboral la serie muestra al 100% cómo es salir de tu zona de confort si bien el objetivo principal de la protagonista es llevar el punto de vista estadounidense a una venerable empresa de marketing francesa el choque de culturas hace que las relaciones personales y profesionales se vean afectadas sin mencionar el gran problema que supone estar en un país y no saber hablar su idioma vale destacar que emily en parís no es sex and the city puede que tenga toda la frivolidad y el capitalismo de su predecesor pero nada de su corazón podría considerarse más una especie de el diablo vista la moda para milenials una serie que encanta gracias a sus locaciones una protagonista fuerte y sofisticada personajes entretenidos y un ritmo bastante rápido esta es una serie que habla de moda comida deliciosa hecha en parís lo increíble que es vivir en otro país y poder encontrar cosas nuevas en uno mismo amistad drama sexo libertad trabajo y obvio amor sin embargo las críticas francesas no están muy contentas con este resultado debido a que la serie cuenta con muchos estereotipos de los parisinos dejando bastante mal parada su cultura actual lo cierto es que la historia no tiene nada de nuevo algo que en lo personal no me molestó en lo absoluto como lo mencionó la misma lily collins el objetivo de esta serie nunca fue crear algo revolucionario sino más bien elevar los ánimos en estos tiempos difíciles y divertir a los espectadores con las ocurrencias de emily mientras descubren y viajan junto a ella a los lugares más emblemáticos de parís algo que por el momento debido a la pandemia no es tan sencillo que digamos la ficción cuenta con un elenco preciso en el que cada personaje hace su aporte a la trama siendo bastantes llamativos y entregando principalmente cuotas de comedia y sarcasmo a la serie por su parte lily collins se apodera por completo del papel generando una conexión genuina con el espectador en general hubo críticas variadas en cuanto a esta serie muchas negativas en torno al cliché de su trama pero desde mi punto de vista no es más que una serie para pasar un buen rato el tipo de serie que uno busca ver cuando quiere desconectarse del mundo relajarse y pasar un buen momento porque no siempre uno está para ver tramas súper complicadas con múltiples usos del tiempo por lo tanto emily en parís es una serie ideal para distraerse en estos tiempos tan abrumantes una experiencia que nos permite y nos invita a visitar los barrios más bonitos de la capital francesa sus calles restaurantes parques y más una serie ligera de ver y si necesitas relajarte sin usar demasiado tus habilidades cognitivas te la recomiendo